Aprendo en casa. Deliberamos sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en nuestro hogar. Recuerden, queridas familias del quinto grado, no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Ayer analizaste un caso para reflexionar sobre el uso de la información de manera responsable. Hoy vas a reflexionar acerca de la confiabilidad de la información que encuentras en diversas fuentes. ¿Y cuál es nuestra meta de hoy? Nuestro reto para hoy, día 2, semana 24. 4. Deliberar sobre la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención frente al COVID-19. Términos clave. Deliberar sobre la difusión de información no confiable. El tema es el COVID-19 y la prevención y cuidado. Bienvenidos y bienvenidas. Leamos el siguiente caso. Rosario es una niña de quinto grado. Ella vive con su familia en una ciudad de clima templado. Cerca de su casa hay un mercado donde su familia siempre hace las compras. Frente al incremento de contagios del COVID-19, actualmente, solo sus papás van al mercado y al volver a casa se lavan las manos con agua y jabón por un tiempo mínimo de 20 segundos. También, lavan muy bien los productos que compraron. Son algunas medidas de seguridad recomendadas en la radio, televisión e internet que decidieron poner en práctica con la intención de cuidar la salud de toda la familia y evitar contagiarse. Con ese mismo fin, los vecinos del barrio pensaron pedir a la asociación de vendedores del mercado que pongan un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso, con el propósito de eliminar el coronavirus que pudiera estar sobre la ropa de las personas que van a comprar víveres. Los papás de rosario creen que la intención es buena, pero tienen dudas respecto a la eficacia del rociador, pues escucharon en las noticias que el agua con lejía es buena para desinfectar superficies y objetos, pero puede ser dañina para la salud de las personas si entra en contacto con su piel o se ingiere. Sin embargo, en algunas redes sociales, encontraron testimonios de personas que afirmaban que, gracias a esa medida, habían evitado contagiarse. Los papás de rosario deben decidir si apoyan o no la iniciativa. Luego de leer el caso, respondamos las preguntas. ¿Cuál es la petición que quieren hacer los vecinos de Rosario a la asociación de vendedores del mercado? Aquí está la petición. Pedir a la asociación de vendedores del mercado que pongan un rociador de agua con lejía en la puerta de ingreso para eliminar el coronavirus. Pregunta, ¿Crees que al instalar el rociador de agua y lejía en la puerta del mercado es una buena su decisión? ¿Por qué? ¿Será buena la decisión de instalar el rociador de agua y lejía en la puerta del mercado? ¿Qué crees? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Qué peligros? ¿O qué riesgo se corre si es que se echa lejía y agua en la puerta de los mercados? Vas a tener que responder de acuerdo a tu opinión. Recordemos que la lejía es dañina cuando entra en contacto con las personas, con la piel de las personas. Así es que hay un riesgo. Respondes con tu criterio la segunda pregunta. ¿Qué opinan los papás de Rosario al respecto? Aquí está. Los papás de Rosario creen que la intención es buena, pero tienen dudas respecto a la eficacia del rociador. Tienen algunas dudas. Los papás de Rosario. ¿Dudas por qué han escuchado en los medios de comunicación que puede ser dañino para las personas la lejía si es que entra en contacto con la piel de las personas? ¿Qué recomendarías a los papás de Rosario para despejar sus dudas y tomar una decisión responsable? Aquí tienes una respuesta de acuerdo a tu opinión. ¿Qué le recomendarías a los papás de Rosario para que no tengan dudas y para que tomen una buena decisión? Bueno, muy bien. Que se informen, correcto. Que busquen la información del Ministerio de Salud, correcto. Que lean información confiable y no solo comentarios de las personas. Muy bien. Muy bien. Bien, Valeria. Bien, Nicole. Así como la familia de Rosario, muchas familias toman decisiones para prevenir y cuidarse del virus. Basadas en informaciones que se encuentran en diversos medios de comunicación, redes sociales o en aquello que escuchan. Pero hay información que podría ser falsa y poco confiable, que puede poner en riesgo nuestra salud. Entonces, tenemos un problema. La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para curarse o para cuidarnos del COVID-19. Estas informaciones no confiables afectan la salud de las personas. Hay noticias que no son confiables y que en vez de ayudar nos perjudican cuando aplicamos recetas mágicas que en realidad nos hacen daño a la salud. Lo vimos también ayer en los ejemplos. Recordemos conceptos claves, queridos estudiantes. ¿Qué cosa es deliberar? Bueno, deliberar es dialogar sobre algún asunto público. Repito, deliberar es dialogar sobre algún asunto público, tomando en cuenta el punto de vista propio y el de los demás. Llegando a consensos construidos con los aportes de todas y todos y buscando el bienestar común. Sinónimo de dialogar, deliberar. Sinónimo de deliberar, sinónimo dialogar, ¿verdad? Sobre un asunto público, con respeto, escuchando atentamente también lo que tiene que aportar la otra persona y al final llegar a consensos, a acuerdos. Eso es deliberar. Palabra clave, asunto público. Dialogar sobre algún asunto público. ¿Qué cosa es un asunto público, queridos estudiantes? Lo vamos a desarrollar. Bueno, un asunto público es un problema, necesidad o aspiración que debe interesarnos, porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todas y todos debemos participar en su solución, porque se trata de proteger y preservar nuestros derechos. Entonces, un asunto público es un problema, necesidad o aspiración que nos debe interesar, porque afecta a la población. En este caso, el COVID-19, la pandemia del coronavirus, ¿es un asunto público? Por supuesto, nos interesa a todos. Tiene que ver con la salud de todos. Nos interesa la prevención, cómo podemos evitar contagiarnos, qué medidas hay que tomar. Es un asunto público. Porque se trata de proteger nuestro derecho a la salud, a la salud de todos. Ahora vamos a diferenciar qué cosa es un asunto público y qué cosa es un asunto privado. Estas teorías, estos conceptos, también están en el grupo del aula para poder volver a leerlo. Como ya lo dijimos, un asunto público tiene la siguiente concepción. Un problema es un asunto público, cuando afecta el bienestar y los derechos de la población, ¿verdad? Todas y todos debemos participar en su solución. Por ejemplo, el contagio por el coronavirus es un asunto público, porque afecta a la salud de las ciudadanas y los ciudadanos de todo el país e incluso del mundo. ¿Queda claro? El contagio por el coronavirus es un asunto público. Por otra parte, asunto privado. Hay problemas que pertenecen al ámbito privado. Por ejemplo, si en una familia no se ponen de acuerdo sobre qué programa de televisión ver, es un asunto que debe ser resuelto en familia, porque es un asunto que les compete solo a sus integrantes, ¿verdad? La familia es la que decide en este caso. Por ello, es importante la diferencia de conceptos entre asunto público y asunto privado. Nuestro tema es el contagio del coronavirus y cómo podemos tomar medidas para prevenirlo. Entonces, vamos a tener que participar con nuestros argumentos e ideas. Vamos a deliberar porque es un asunto público. ¿El problema de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19 afecta a la salud de las personas? ¿Es un asunto público? ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? Esta pregunta es larga, pero vamos a analizarla y reflexionar para responderla. ¡Claro que sí! Es un asunto público. Lo hemos visto y aquí está en el ejemplo. El problema de la difusión poco responsable, ¿verdad? En redes sociales, en algunas radios también. También, información que no es cierta, que, bueno, no es responsable el locutor o tal vez la red social en la cual nos comparten las noticias que no son verdaderas, no son confiables. Bueno, ¿es un asunto público? Sí. ¿Por qué? Porque afecta o puede afectar la salud de las personas. Hay personas que pueden hacer caso a esa información falsa y les hacen daño. Les hacen daño y, además, pueden afectar a la misma persona que consume lo que le recomiendan falsas informaciones y puede afectar, además, a su familia. ¿Verdad? Entonces, sí es un asunto público. ¿Este asunto debe interesar a los ciudadanos y las ciudadanas? ¿Por qué? Sí debe interesarles. Sí, porque el coronavirus, el COVID-19, es una pandemia que afecta a todos. Entonces, debemos interesarnos en poder conocer y saber diferenciar cuál información es falsa y cuál información sí es confiable. Todos debemos interesarnos en este asunto. A continuación, vamos a leer un texto de modo grupal sobre la desinformación en la pandemia. Lectura grupal. Aprendo en casa. Quinto grado. La desinformación y los rumores en la pandemia. A medida que el COVID-19 ha alcanzado casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus. Esas mentiras han contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha identificado esta desinformación como una segunda enfermedad que acompaña a la pandemia del COVID-19. Para la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan. Las falsedades o rumores que circulan pueden clasificarse en dos tipos. Información falsa. Es producida y compartida con intención maliciosa. Quienes lo hacen, juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia de las personas. Información errónea. Estas mentiras son difundidas sin malas intenciones. Por ejemplo, compartir esta información en las redes sociales sin verificar su confiabilidad. En el contexto del COVID-19, los efectos de estas dos modalidades pueden ser, de igual manera, mortales. La desinformación y los rumores ponen en peligro, vidas, y conducen a la confusión y la discordia. Fuente. Adaptado de UNESCO. Periodismo, libertad de prensa y COPIC-19. Fuente confiable. La Organización Mundial de la Salud ha identificado rumores producto de la desinformación. Algunos de estos rumores son El coronavirus muere en climas de frío y nieve. El coronavirus es una bacteria. Rumor. Falso. Frente a estos y otros rumores que pueden dañar la salud, la Organización Mundial de la Salud brinda, entre otras, las siguientes aclaraciones. Demostrado. La enfermedad por coronavirus está causada por un virus, no por una bacteria. El virus que causa el COVID-19 pertenece a una familia de virus llamados coronavirus. Los antibióticos no funcionan contra los virus. Demostrado. El uso prolongado de las mascarillas médicas, cuando se llevan puestas correctamente, no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Una vez puesta la mascarilla médica, compruebe que esté bien colocada y que le permite respirar con normalidad. No reutilice una mascarilla desechable y cámbiela cuando se humedezca. Demostrado. La mayoría de las personas que contrae el COVID-19 se recupera. La mayoría de las personas que contrae el COVID-19 presenta síntomas leves o moderados y puede recuperarse con medidas de apoyo. Si tiene tos, fiebre y dificultades para respirar, busque atención médica pronto, pero llame antes por teléfono al centro de salud. Si tiene fiebre y vive en una zona con paludismo o dengue, busque atención médica inmediatamente. Demostrado. Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID-19. Aunque están en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco pueda curar o prevenir el COVID-19. El uso indebido de la hidroxicloroquina puede provocar graves efectos secundarios, problemas de salud e incluso causar la muerte. Demostrado. Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege del COVID-19 y puede ser peligroso. Jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro, lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. Beber metanol, etanol o lejía no previene ni cura el COVID-19 y puede ser extremadamente peligroso. El metanol, el etanol y la lejía son sustancias tóxicas. Deberlas o beberlas puede provocar discapacidad o incluso la muerte. Algunos productos de limpieza contienen metanol, etanol o lejía para eliminar el virus de las superficies, pero nunca deben ingerirse. No solo no destruirán los virus presentes en el organismo, sino que dañarán los tejidos y órganos internos. Demostrado, exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene el COVID-19. Pueden contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Para protegerse, lávese las manos con frecuencia y a fondo. Evita tocarse los ojos, la boca y la nariz. Demostrado, el frío y la nieve no pueden matar el COVID-19. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en tono a 300 o 37 grados centígrados, independientemente de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse del COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estamos leyendo información confiable. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen del COVID-19? ¡No! Las vacunas contra la neumonía no protegen del COVID-19. Esta enfermedad es tan nueva y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica en la que ya se está trabajando con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir la infección por el nuevo coronavirus? ¡No! No hay pruebas que indiquen que esta práctica proteja de la infección por el nuevo coronavirus. Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no se ha demostrado que prevenga las infecciones respiratorias. ¿Hay algún medicamento para prevenir o tratar la infección por el nuevo coronavirus? Por el momento, no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la desinfección del COVID-19. Sin embargo, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas. Se están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos. Toda esta información es muy confiable y valedera. ¿Por qué? Porque la hemos adaptado de la Organización Mundial de la Salud. El 16 de junio del 2020. Artículo científico. Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus. Aprendo en casa. Bien, luego de haber leído este extenso texto sobre los rumores acerca de la pandemia, la diferencia entre los rumores que son falsos y la información confirmada o demostrada, vemos la diferencia entre la información falsa y la verdadera. Vamos a responder las siguientes preguntas. En tu hoja de portafolio. ¿Por qué se difunde información falsa y poco confiable sobre el COVID-19? ¿Cómo nos afecta? Porque hay una masiva información sobre el COVID-19 a través de los medios de comunicación, las redes sociales, rumores, etcétera. La abundancia de la información hace que mucha desinformación sea poco confiable o falsa. ¿Y cómo nos afecta? En esta parte del texto está, ¿verdad? La desinformación y los rumores ponen en peligro vidas y conducen a la confusión y la discordia. Siguiente pregunta. ¿Qué rumores se han difundido sobre el COVID-19? ¿Por qué crees que se han originado estos rumores? ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud al respecto? Estos son los rumores que se han difundido. Rumores que son falsos. Ingerir sustancias con lejía protege al organismo del virus. El coronavirus muere en climas de frío y nieve. Exponerse al sol o temperaturas superiores a 25 grados ayuda a prevenir el COVID. El coronavirus es una bacteria. Estos son los cuatro mayores rumores que se han difundido en todo el mundo sobre el COVID-19. Y repito niños y niñas. ¡Son falsos! Continúa la pregunta. ¿Y qué hizo la Organización Mundial de la Salud, la OMS al respecto? Aquí está. Frente a estos rumores, la OMS brindó las siguientes aclaraciones. Solo tenemos que enumerar. La primera de ellas, la enfermedad por coronavirus, está causada por un virus, no por una bacteria. Esto hizo, o esta aclaración la hizo la OMS. Más aclaraciones. El uso prolongado de las mascarillas, cuando se llevan puestas correctamente, no provoca intoxicación por CO2. La mayoría de las personas que contrae el COVID se recupera. Actualmente, no existe ningún medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID-19. Aclaraciones que son verdaderas. Pulverizar lejía u otro desinfectante sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege del COVID. Beber metanol, etanol o lejía, no previene ni cura el COVID. Exponerse al sol o a temperaturas superiores a 25 grados no previene el COVID. Repetimos. El frío y la nieve no pueden matar el COVID-19. Eso hizo el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Aclaraciones. Frente a los falsos rumores. Volvamos a las preguntas. Tercera pregunta. ¿El texto que leíste es una fuente confiable? ¿Por qué? Por supuesto. Sí, es una fuente confiable. Porque lo hemos extraído de la Organización Mundial de la Salud. Este texto. Y recuerden. Dijimos ayer que la Organización Mundial de la Salud es el máximo organismo en todo el planeta autorizado para orientarnos. y además informarnos sobre las enfermedades y la prevención y la salud de las personas en todo el mundo. Es una fuente confiable. ¿Qué podemos hacer para verificar si una fuente es confiable o no? ¿Qué podemos hacer, queridos estudiantes? Creo que está claro. Tenemos que verificar el autor, el propósito y las características de un texto confiable. Tenemos que indagar y buscar la fuente del texto. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros con este texto? Adaptado de la Organización Mundial de la Salud. En todos los textos que leamos o las noticias que recibamos en redes sociales, queridos estudiantes, papás y mamás, por favor, hay que buscar de dónde viene esa información. Hay que verificar para poder decir si es un texto confiable. Veamos los autores. De lo contrario, si no tiene autor, no tiene de dónde viene esa información. Más detalles. Entonces, sólo es un rumor y no es un texto confiable. Como conclusión, querido niño y niña del quinto grado. Es muy importante investigar sobre el problema o asunto público, porque nos permite ver cosas que al inicio no percibíamos. Antes de leer el texto, probablemente no sabíamos mucho sobre la desinformación y los rumores que pueden llevarnos a tomar malas decisiones sobre el cuidado de nuestra salud. Por ejemplo, en el caso del papá de Julia, ¿te acuerdas? Ayer, en el día uno de la semana, el papá de Julia tomó la decisión de ingerir la cura milagrosa, basado en la información poco confiable, en los rumores que encontró en una red social, en el Facebook. Esa decisión, ¿qué consecuencias trajo? Afectó la salud de la familia de Julia. Para que no nos ocurra algo similar, es importante, querido niño o querida niña, verificar si la información es verdadera o si es sólo un rumor. Debemos verificar la información adecuadamente. Te felicito porque te has informado y has comprendido mejor el asunto público. La difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19. Afecta a la salud de las personas. A partir de hoy, vamos a revisar con mucho cuidado todas las noticias o informaciones que recibamos en redes sociales y en los medios de comunicación. Verifiquemos la información, queridas familias, del quinto grado. Recuerda la meta de hoy, deliberar acerca de la difusión de información no confiable respecto al cuidado de la salud y la prevención del COVID-19. Vas a reflexionar siempre, importante, este proceso de reflexión al final de tus actividades. ¿Lograste identificar el asunto público? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el asunto público? ¿Leer la información de diversas fuentes te ayudó a comprender mejor el asunto público? ¿Cómo? Preguntas de reflexión para que las respondas adecuadamente. Querido niño, querida niña, ¿lograste establecer acuerdos con tu familia acerca de la difusión poco responsable de información no confiable sobre las medidas para cuidarse del COVID-19? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo la has superado? Comunica a tus papás, a tu familia lo que has aprendido del tema. Y no olvides siempre seleccionar y organizar todos tus trabajos en tu portafolio de evidencias de la semana 24. Te va a servir para tus actividades en esta semana sobre validar y confiar en buena información. Aprende en casa, quinto grado. El día de mi mediano un gran pavero de vías,